Hola a todas, aquí estamos un día más, aquí en mi aviario y bueno, en este vídeo va a ser algo diferente porque os voy a hablar sobre el vinagre de manzana el por qué yo lo uso que sus razones tiene fijaos aquí, me ha saltado hoy mismo el pichón que ayer no me había saltado y ya en breve quitaré a la hembra y el nido para que la hembra ni desperuche al pájaro ni vuelva a entrar en cero la acabo de poner, ya os digo, manzana que la verdad es que le viene genial en el verano porque le refresca mucho y aparte le gusta mucho también o sea que ya sabéis que las frutas que yo uso son la coliflor el pepino y la manzana pero bueno, hoy en el vídeo no trata sobre la manzana trata sobre el vinagre de manzana así que os voy a hablar sobre sus propiedades cada cuánto lo uso, digamos y cómo lo suministro así que sus propiedades son pues tiene muchas vitaminas y minerales de las cuales las que más destacan son el potasio, el calcio, el hierro y el magnesio son vitaminas muy importantes para nuestros pájaros y aparte también contiene la vitamina B, C y E y esto qué hace pues hace que nuestros pájaros estén más fuertes ya que sus defensas pues incrementan con estos minerales y vitaminas y les favorece pero para bien aparte de ello también previene bacterias y hongos que es verdad que hay otros medicamentos los cuales evitan este tipo de hongos y bacterias pero un suministro natural como es el vinagre de manzana puede evitar también las bacterias de los hongos y aparte ayuda a la digestión o sea que también es un punto bastante importante y previene y elimina los sácaros y piojillos siempre y cuando la cantidad de estos sácaros o piojillos no sean muy grandes porque ya si es a gran cantidad ya sí que habría que usar un producto químico el cual está especializado para ello y el cual sí elimina esos sácaros por completo pero esto es para quitar por ejemplo si un pájaro pues tiene unos poquitos sácaros o en la pata o en el plumaje pues en la bañera suministrándole unas gotas en la bañera pues esos sácaros pues se le eliminarán y encima también hace que la pluma le brille más que el pájaro se vea más bonito con un plumaje más bello y esto obviamente lo que hace es favorecer al pájaro y cada cuánto le suministro yo el vinagre de manzana pues se lo suelo más o menos dos veces al mes o sea que cada dos semanas más o menos a lo mejor cada tres pero cada dos semanas más o menos cada dos semanas como he comentado dos días es decir una semana libre a la siguiente que hago pues durante dos días le pongo vinagre de manzana y ya contaré como lo suministro como lo suministro pues yo en el bebedero y en las bañeras sé que hay más formas por ejemplo con el pulverizador también o estándose en el germinado pero lo que yo he probado y lo que yo he hecho ha sido en los bebederos y en las bañeras en los bebederos en este tipo de bebedero le he hecho entre dos y tres gotas de vinagre de manzana no más porque usarlo en exceso en vez de ayudar a los pájaros lo que haría sería lo contrario ¿vale? sería incluso ponerlo en peligro ya que no no es bueno así que eso aquí en este tipo de bebedero dos gotas y luego en la bañera pues sí que es verdad que da un poco igual porque los pájaros no suelen beber sobre el agua aunque sí es verdad pero en menos cantidad entonces en el agua pues da un poco igual pero yo suelo echar entre cuatro seis como mucho gotas gotas de vinagre de manzana y pues nada esto era por ejemplo esta semana lo quería comentar las bañeras le pongo el vinagre de manzana una vez en semana les suelo me gusta ponerle casi todos los días bañeras casi todos y es por ello que algunos pájaros no se bañan porque si de antes no se bañaron pues no tienen necesidad de bañarse hoy aunque muchas veces también se bañan todos los días seguidos y como ya le eché los otros días pues hasta hasta final de semana no le pondré la bañera y en los bebederos cada cuando le pongo la bañera ya sabéis que le pongo una vez en semana pero en bebedero lo que hago es ponerle una vez al mes durante dos días una vez al mes está bien vale aunque se puede usar como con dos veces al mes es decir cuatro días repartidos en el mes no pasa absolutamente nada yo lo que hago es eso una vez al mes porque ya como esto también le pongo a veces también algo de de ajo en el bebedero pues una vez al mes yo lo veo lo veo adecuado y correcto para nuestras aves y pues nada eh ahora que se están bañando los los pájaros nada un buen manquete comida comida sana que le ayuda y también un buen baño deciros que ya no tienen el choque vitamínico ninguno de estos porque como ya sabéis nada más que se lo puse durante el fin de semana y ya está dentro de igualmente un mes o así pues no no le pongo el choque vitamínico así que lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo que nos vemos en el próximo ¡Gracias!